Hola amigos, mi nombre es Santiago Hernández y en este video les voy a demostrar cómo tocar una base de rock con palillos de madera. Haz cuatro golpes consecutivos de igual duración en el high hat con tu mano derecha. Luego agrega el bombo justo con el primer golpe. Ahora, haz cuatro golpes de igual duración en el high hat con tu mano derecha, pero esta vez agrega con tu mano izquierda un golpe en el redoblante en el tercer tiempo. Bien, ahora lo más difícil. Haz los dos pasos anteriores simultáneamente. Cuatro golpes consecutivos en el high hat con tu mano derecha, agregando el bombo en el primer tiempo y el redoblante en el tercer tiempo. Repite este paso sin pausas. Y recuerda practicar este último paso a diferentes velocidades. Bien amigos, esto ha sido cómo tocar una base de rock con palillos de madera para hija o en español. Hasta la próxima.